Debemos irnos. Deberían quedarse. Y, ¿traeré las cosas para tu cocina? Madre. Ah, no digas nada. ¿Nunca has oído de los regalos de bienvenida? No te opongas a eso. Está bien, mamá. Ay, mira este desastre. Se enlodaron mis queridos zapatos. Se arruinaron por completo. Pero qué asco, qué asco. No puede ser. Qué mal lo que hago por ti. Espero que lo valores. Buen día. Buen día. Buen día, señora Suré. Buen día, cariño. ¿Qué tal con Nate? Ah, ¿ya están de salida? Así es, hija. Lo mantuvimos lejos del trabajo muchas horas. Ya es hora. Qué mal, nos vemos. Nos vemos. Hasta luego, chicos. Cuídense. Señora Suré, hasta luego. Qué desgracia. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Acaso no te agrada? No. Lo que sucede es que... Cierto, Kemal. No me gusta y tú lo sabes. Escucha, podemos ir a mi casa si estás de acuerdo. Andan. Como compañeros de cuarto, solamente. Ya estoy aquí. Tenemos un calentador y un techo. Es suficiente para mí. Bueno, está bien. Pero al menos hay que comprar unas cosas. No hay nada. ¿Qué es esto? Hasta la radio es vieja. Y ni siquiera hay televisión. Más adelante. ¿Y ahora dónde vas? ¿Puedo quedarme un poco para calentarme? Está bien. No hay problema. El tiempo que quieras. Hasta luego. No tengo la intención de irme, Kemal. Lo siento mucho. Ay, por Allah. Ay, por Dios. ¿Qué desastre? Creo que podría cocinar. ¿Qué desastre? Creo que podría cocinar. Buen día. Diga, ¿qué desea? Estoy buscando a Berat. Ya no vive aquí, señor. Mira, ahora te vas a quemar, ¿de acuerdo? Está bien. Por favor, te lo ruego. Vamos, anda. Hazlo. Me alegra que estés aquí. Olvidé las llaves. ¿Qué te sucedió? Yo estoy bien, pero... ¿Qué te pasó a ti? No lo creerás. No pude prender el calentador y terminé así. Había logrado prenderlo, pero... De repente... Se apagó de nuevo. ¿A qué huele? Cociné una gran cena. Pero... Se me quemó. Pero la volví a preparar. Lo arruiné todo, ¿verdad? No hay problema. Lo arreglaré. Encenderé el calentador. Así estaremos más cómodos. Pero deberías probar la carne. Sabe muy bien. Eso me gustaría. Te lo aseguro. Ya verás. Receta especial. Anda, pruébala. Está buena. Y ahora deberías probar la sopa. ¡Gracias! ¡Gracias!